Vamos hasta Sofi Sosa, que ya está en la ciclovía de San Lorenzo, porque hay novedades, se está reacondicionando, queremos saber cómo van esos trabajos, porque es un espacio donde disfrutan muchísimas personas, así que Sofi, contanos un poco más acerca de la ciclovía de San Lorenzo, te escuchamos. Exactamente, Sani, un espacio verde para compartir en familia y sobre todo nosotros, que tanto motivamos a las personas a realizar actividades físicas, tanto leves como moderadas, y siempre le tenemos al New Guasú y al Parque Guasú de referencia cuando hablamos de grandes espacios verdes, pero no nos olvidemos que también tenemos la ciclovía de San Lorenzo, y nosotros ya desde hace unas semanas que empezamos nuestro tourcito turístico, mostrando a las personas diversos lugares que pueden visitar, tanto en familia, como solos, como en pareja, para realizar diferentes actividades, puede ser compartir un tereré, puede ser por supuesto andar en bicicleta, como vemos allá a un ciclista que está aprovechando a full esta ciclovía, obviamente que para ejercitarse una buena caminata, un trote, y allá en el fondo pueden ver que está por inaugurarse un parquecito infantil, esto todavía está a puertas cerradas porque continúan con los trabajos, ya seguramente en cuestión de dos a tres meses se estaría inaugurando, según nos contaron las personas que están trabajando, y va a ser un verdadero paraíso para los peques de la casa. También hay mesitas, banquitos para poder disfrutar de un buen tereré pantano, y mira acá yo ya me senté hace rato a disfrutar de la naturaleza con el termito de agua, porque también solemos hablar en los informes y demás de lo positivo que es tener contacto con la naturaleza, estar rodeada de árboles, que el sol llegue a la piel. Entonces, qué buen lugar este, recordar que tenemos la ciclovía de San Lorenzo, que viniendo desde Asunción se encuentra a la mano derecha, en la entrada misma de San Lorenzo. Vos llegás a San Lorenzo y a la mano derecha está la ciclovía en donde es el desvío. Para la izquierda uno se va a calle I, para la derecha viene ya la ciclovía. En la entrada, bueno, están todos los trabajos de restauración, pero uno tiene que ingresar, caminas un poquito y ya llegás a esta parte, donde también se trabajó bastante en la restauración de la laguna. Está esta especie de fuente al atardecer. También es muy lindo porque están las luces, están los paneles solares, así que una actividad y un lugar realmente muy lindo, para disfrutar tanto en familia como en pareja, como uno solo también, ¿por qué no? Y todavía no parece que vaya a llover, ¿verdad? Todavía no, ahora sí ya está el cielo totalmente cubierto, tenemos un cielo totalmente nublado, pero por acá no ha empezado la lluvia. Sí tiene toda la pinta, pero posiblemente ya en horas de la tarde, más a la tardecita, según lo que leíamos temprano desde la dirección de meteorología. Sophie, vemos un perrito hermoso también, ¿ahí se permiten mascotas? Sí, Sani, es un lugar pet friendly. Vienen todos los perritos, vienen con los dueños a realizar la caminata. Es hermoso también los chicos que van saliendo del colegio uniformados, también con la mochila. Ahí justamente se va seguramente un papá con una niña, ya saliendo del cole y también se está preparando un camino especial para los universitarios, para que ellos tengan también así un espacio tipo de relax, seguramente también de repasar antes de los exámenes, de compartir algún café negro potente para mantenerse bien despiertos antes de ingresar a la clase. Y todo eso será inaugurado en unos meses más, en un par de meses más. Pero ya hay varios lugares de esta ciclovía que están súper listos para ser utilizados. Perfecto, Sophie. Con esos días de calor va a venir muy bien ese lago artificial que armaron ahí, que se ve muy lindo y hay gente ya disfrutando ahí en el costadito, pudiendo apreciar el sonidito ese del agua, que es tipo una fuente gigante. Muy, pero muy lindo. Así que felicitaciones a los San Lorenzano y me imagino que estamos todos invitados para ir a compartir también allí ese espacio tan pero tan lindo. Gracias, Sophie, por este contacto en vivo y en directo.